Lo que me pude percatar también, que es importante tomar en cuenta, es que cuando la abres y la sacas de tu caja, no trae un instructivo. Supongo yo que el fabricante intuye que es muy sencillo el ensamblaje, lo cual parece que sí es cierto, no se me hace algo realmente que esté complicado. En cambio en otras marcas, si observe yo, que había que montarle inclusive los frenos, había que calibrarlos, y la verdad las personas que no estamos muy relacionados con la mecánica del armado de una bicicleta, pues sí podría descontrolarnos. En el caso de la Centur Fit, realmente el ensamblaje, o sea la manera de armarla, es bastante sencillo.